Bienvenidos, señoras y señores, a una edición más de Coaching Gold Radio y Televisión, en este que es su programa de Con la Bolsa Nombre. Y nos hemos venido a la Costa del Sol, a Málaga, a Marbella, a Puerto Banús y a Guadalpín. Banús, que esta vez, ya lo he dicho bien, que antes he tenido que empezar, que me había equivocado. Y estoy nada más y nada menos que con el director de este hotel de cinco estrellas estupendo y maravilloso, que se llama Ramón Pons. ¿Qué tal estás, Ramón? Pues encantado. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por compartir especialidades de tu hotel, ¿verdad? Bueno. Y de tu restauración del hotel con nosotros y con toda nuestra audiencia. Es un placer, es un placer teneros aquí, es un placer que nos visitéis y es un placer poder ofreceros este clima tan magnífico que tenemos. Ha trabajado fuerte para tener este sol maravilloso, que en Madrid ya hace un frío espantoso. Mucho, hemos tenido que trabajar muy fuerte, pero vamos, ha salido al final estupendo. Oye, cuéntame un poco qué es el maravilloso hotel de cinco estrellas, justo en la primera línea de playa, digo, en la primera línea de playa, efectivamente, al lado del paseo marítimo, que es Guadalpín, Banús. Pues bueno, tú ya lo dices un poco, es un espléndido hotel de cinco estrellas, muy bien situado. Estamos solamente a diez minutos andando de Puerto Banús y en primerísima línea de playa, como podéis ver. Es un hotel que tiene 180 habitaciones, diferentes tipos de habitaciones, habitaciones dobles, junior suites, suites de diferentes tipos. Tenemos habitaciones, no sé, desde las más sencillas hasta habitaciones con un solarium y un jacuzzi privado, etcétera, etcétera. Ya hablaremos. Ya hablaremos, ya hablaremos. Pero yo creo que el punto en común que tienen todas las habitaciones es este, unas vistas maravillosas en frente del mar y la situación del hotel. Sí, además es espectacular la calidad del sitio, la calidad del sol de Málaga, que no hay quien lo pueda hacer de otro lado. No hay quien lo iguale. Y sobre todo la calidad de la gente, que es muy amable desde que hemos entrado, todo el personal muy amable con nosotros. Me alegro, me alegro, me alegro mucho. Hombre, es lo que nosotros queremos ofrecer y de alguna forma donde un hotel de esta categoría tiene que diferenciarse un poco del resto. En la excelencia en el servicio, en la calidad de la comida o de los servicios en general que ofrecemos. Intentamos estar siempre muy al detalle, muy al cuidado de todas las cosas, cuidando cada detalle y hacer pues eso, que lo que tú has notado rápidamente y que te agradezco que comentes, pues que en general lo noten los clientes y se lleven eso de nosotros. Yo siempre digo que, hombre, la situación del hotel, que es magnífica, nos la han dado, pero el servicio lo tenemos que poner nosotros. Y en eso estamos y a eso intentamos dedicarle nuestra mejor profesionalidad. Bueno, excelente, excelente. Oye, cuéntame, ¿tienes varios restaurantes? ¿Hay varios restaurantes? ¿Hay una piscina maravillosa ahí que luego sacaremos unas imágenes? Sí, 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 ciertamente sí. Bueno, efectivamente la zona de piscina ahora la veréis arriba, que también tiene, desde la zona de piscina tienes también unas listas maravillosas al mar. Y en restauración el hotel pues ofrece, aparte de esta zona que ahora veréis, de terrazas donde servimos el desayuno y tal, tenemos dos zonas de restauración diferenciadas, uno que es una brasería, que este año pasado nos han catalogado aquí en la guía de restaurantes de la Costa del Sol como la mejor brasería de la Costa del Sol. ¡Guau! Sí, es un restaurante que funciona muy bien, ofrecemos productos de mucha calidad, carnes premium, pescados frescos lógicamente cada día, mariscos, y lo hacemos en frente del cliente en una gran zona de leña, las brasas, y bueno, es un restaurante de producto, ¿no? Es un restaurante de producto de mucha calidad y muy bien cuidado. Y después tenemos otro restaurante que es el restaurante italiano, se llama La Trattoria Ilmare, que también es un restaurante que tiene mucha demanda y mucha aceptación, que está cada vez siendo más conocido aquí en Marbella, y que también funciona muy bien, también a un nivel muy alto, nosotros hacemos todo, hacemos la pasta, hacemos, en fin, hacemos todo, y también gusta mucho, ¿no? Entonces son dos ofertas bien diferenciadas. Y para terminar este año, para verano, vamos a incorporar aquí en esta terraza que estamos ahora, vamos a abrir una tercera opción, ¿no? Que va a ser un restaurante, le vamos a llamar Hatame, que es el acrónimo de japonés, tailandés y mediterráneo. ¡Qué curioso! Sí, sí, es una mezcla, vamos a hacer un mix allí de comida oriental y comida mediterránea, y también lo vamos a hacer aquí a la vista del cliente. Tenemos un cocinero japonés, que es un maestro de sushi, que lo hace muy bien, lo ponemos aquí a la vista del cliente haciendo su sushi, tenemos después un Walkman con esos fuegos así, también lo vamos a poner aquí a la vista del cliente, y con eso pues vamos a, estamos trabajando ya en ofrecer una carta así más fresca y más original. Originalísimo, yo creo que es, ¿no? Sí, 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 y así pues vamos a compensar un poco más y a completar un poco la oferta que queremos ofrecer a nuestros clientes. Es una cocina súper internacional, además, ¿no? Tenemos una cocina muy internacional, efectivamente, es que la propia clientela del hotel es muy internacional. Marbella, yo creo que uno de los grandes atractivos de Marbella, yo que he trabajado en diferentes sitios, en diferentes zonas turísticas, precisamente es la multiculturalidad, la multinacionalidad del cliente de Marbella. En cuenta que hay zonas turísticas donde, yo que sé, trabajas básicamente con el cliente inglés o básicamente con el cliente alemán o con el cliente español. Y aquí nosotros en Costa del Sol, en Marbella particularmente y en este hotel todavía más en particular, pues mira, tocamos, tenemos más o menos un 10% de clientes rusos, un 10% de clientes árabes, un 10% de clientes alemanes, un 10% de clientes nórdicos, españoles. Entonces, claro, eso hace un conglomerado de clientes que necesitas tú poder ofrecerle diferentes opciones de gastronomía. ¿Y vienen a jugar al golf? Muchos de ellos, muchos de ellos, o algunos de ellos, sí, sí. Vamos a hablar de eso, si te parece, pero en la siguiente parte, porque este es un hotel muy bien colocado, muy bien centrado, muy bien situado y rodeado de campos de golf, además, con los cuales tienes acuerdos, ¿no? Sí, con la mayor parte de ellos, sí, como tú bien dices y yo creo que como todo el mundo conoce, hombre, la Costa del Sol, la Costa del Golf. La Costa del Golf, efectivamente. Yo creo que no hay una zona fuera de las islas británicas, yo creo que en Europa no hay ninguna zona de concentración de campos de golf. Tan grande de campos de golf, efectivamente. Nosotros, pues mira, quizá en 5 kilómetros a la redonda, podamos contar con 10 campos, además de muy buen nivel, de 18 hoyos, y así como vamos ampliando el radio, pues podemos llegar hasta 40 o 50 campos, que es lo que podemos llegar a ofrecer en la Costa del Sol, es una barbaridad. Cuéntamelo ahora, justo después de una paradita. Muy bien. Y hablamos más en detalle de eso. Señoras y señores, recuerden, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Cabanillas Golf, también le va a gustar. No está en la Costa del Sol, pero si está usted por el centro de España, le merece la pena. Cuídense, volvemos. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de nuevo y nos hemos cambiado, porque me estaban viendo demasiado a mí y a Ramón. Han dicho que el perfil bueno es el derecho, entonces nos hemos cambiado. Estamos detrás del tema Almodóvar, que si nos ve, que tenga pendiente que aquí hay una figura, hay una posible figura. Por cierto, hablando de figuras, las figuras de todo este programa son los jugadores de golf. Al fluido, tú y yo, que también jugamos. Bueno, yo bastante mal, pero sí, disfruto mucho. No te cuento yo cómo, pero me lo paso de maravilla. Sí, 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 es una maravilla, sí. ¿Qué tiene el hotel, aparte de unos acuerdos con campos que te permitan jugar desde Valderrama a Los Arcos, que es donde juegas tú? Los Arqueros, yo juego a Los Arqueros. Sí, que es un campo muy difícil, un campo diseñado por ser balesteros. Y claro, yo pienso, siempre digo lo mismo, yo creo que se pensaba que todos jugábamos como él. Yo creo que está ahí aquí, sí, sí, porque es un lío siempre los campos de este hombre. Sí, pero es muy divertido, es todo un reto y yo juego allí, ya te digo mal, pero juego allí. Y bueno, y aquí hay, como tú sabes, hay una oferta tan amplia de campos de golf para todos los estilos de juego y para todas las dificultades y para todo tipo de, desde el profesional más profesional, que puede encantarle jugar en Valderrama o en San Roque o en Las Brisas o cualquiera de estos campos o Río Real, hasta el amateur, más amateur, que disfrutamos en cualquier campito pequeñito. Y además hay muchos muy buenos campos intermedios. Muchos, muchos. Los Arqueros, yo qué sé, los Arqueros del Guadalmina, están los campos de Atalaya, están la Quinta, el Paraíso, muchísimos. A mí me gusta mucho la Reserva, en medio de, está, es un campo estupendo. Sí, sí, es muy bonito. Y otro que me gusta también mucho es el Caidesa, que es un campo precioso. No, el Caidesa no he jugado nunca, es un campo Linsk. Al lado del mar, todo Linsk, maravilloso, a mí me parecen unos campos muy bonitos. Pues allí cerca, no te pierdas de jugar, si puedes, en el San Roque. He jugado, en el 1 es, ¿no? En el 1, sí, hay dos, efectivamente, el antiguo es una maravilla. Sí, es un campo muy inglés también, muy bonito. Sí, más ancho, más un campo estupendo. Pero bueno, está todo aquí, o sea, es la costa del golf, como tú bien decías, ¿no? Exactamente, efectivamente, yo creo que ese es el mayor de los atractivos. Hombre, normalmente, el cliente de golf que viene aquí a la costa, lo que busca es eso, poder estar una semana de golf y jugar en 5 o 6 campos diferentes. Sí, yo creo que es lo mejor, jugar en 5 o 6, porque es, quiero decir, en invierno, estás jugando en tu club, jugando en tu club, pues claro, cuando ya te quieres salir. Tienes que hacer, y encima, pues si tienes la suerte de jugar en campos, pues no sé, como con los árboles que tiene Valderrama, que son una maravilla, o con las vistas que tiene los arqueros, por ejemplo, hay campos, o supongo que en la Alcavidesa también tendrás unas vistas espectaculares, que incluso llegas a ver África muchos días, es una maravilla. Sí, es una zona especial, vengan a Málaga y vengan a Guadalpín Manus, está claro que tienen que venir aquí. Hay que hacerlo, hay que hacerle caso. Oye, cuéntame, aparte de golf, aparte, ¿qué tiene el hotel para un jugador de golf? Oyo 19, perfecto, y ahora te he escrito de maravilla, que es una de las cosas que buscamos todos al acabar. Pero bueno, ¿qué otras cosas más le puedes aportar, tanto deportivas como lúdicas? Bueno, nosotros, repito, está claro que lo que más podemos presumir nosotros es seguramente la ubicación del hotel, es lo más emblemático de este hotel, la situación tan especial que tiene. Pero, lógicamente, pues nosotros hemos ido montando alrededor de esta localización, pues una serie de servicios que ofrecemos, pues tanto a los clientes de golf como al resto de los clientes, pero que efectivamente aprecian especialmente a los clientes de golf. Por ejemplo, pues tenemos un estupendo spa, ¿no?, donde ellos se pueden relajar después de una zona de golf. Estupendo, claro. Sí, unos servicios de masajes y todo tipo de cuidados estupendos. Después tenemos un gimnasio, también muy bien acondicionado, por si quieren calentar un poco, si quieren estirar. Muy importante también, ¿eh? Y después, pues sobre todo, repito, la situación, porque normalmente el cliente de golf que viene aquí a nuestra casa, pues le gusta, después de jugar sus 18 hoyos, pues estarse un rato tranquilito, tomarse una cervecita aquí en frente del mar, como está, y después dando un paseo a 10 minutos, pues ir hasta Puerto la Luz, donde tiene una zona de más... Genial. ...donde pueden elegir un... Tiene cualquier cosa. Claro, lo que quieran y volverse prontito, porque al día siguiente hay que jugar. Hay que jugar a las 8 de la mañana, porque si no, no hay quien juegue, que hay mucha gente jugando. Esa es la idea, esa es la idea. Eso es. Bueno, de todas maneras, toda la costa del Sol tiene cualquier actividad lúdica posible, habida y por haber. Claro, lógicamente, lógicamente, siempre girando en torno al espacio exterior, al magnífico tiempo que hace y al mar, que no tenemos aquí tan cerquita, y alrededor de esto, pues tenemos cualquier tipo de actividad, ¿no? En temporada, pues tenemos infinidad de ofertas, desde gastronómicas hasta puramente lúdicas, ¿no? Desde el festival de Starlight, por ejemplo, hasta, yo qué sé, hasta un paseo en barco desde aquí, desde Puerto Anús, en fin, la oferta es inagotable. Oye, cuéntame una cosa, ¿hacia dónde va el hotel para los próximos años? Bueno, para empezar, para el próximo verano, ¿eh? Pues mira, el hotel este es un hotel que viene, te voy a hacer un poquito de historia, y ya viene un poquito, este es un hotel del 2004, ¿no? Efectivamente, el 2004, y es un hotel que empezó muy bien en un momento turístico y un momento económico general muy bueno, y que después, por una serie de vicisitudes, y como otros muchos, pues ha sufrido especialmente la crisis de los años 2007, 2008, 2009. Y a partir de 2011, pues fue, de alguna manera, pues, revertiendo un poco la situación y empezando a recuperar un poco el puesto que le correspondía, y cada vez más, ¿no? La verdad es que desde el 2011, pues, el hotel lleva una línea ascendente muy importante que nos ha permitido, pues, ir abriendo estos espacios gastronómicos que os he comentado antes, y además, pues, también ir actualizando el producto en sí mismo, ¿no? Me dices que para el futuro, bueno, pues, ahora lo que hay previsto. Me has contado el nuevo restaurante, evidentemente. Sí, este nuevo restaurante ya lo tenemos, ya lo hemos comentado. El siguiente proyecto que tenemos, que seguramente haremos el invierno que viene, es una redecoración total de las habitaciones del hotel, ¿no? Sí, que ya, hombre, ya le corresponde un poco, aunque está todavía bastante bien, pero cada 10, 12 años, uno tiene estas características. Y más, uno de los cinco estrellas situados en la que hemos estado. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que el cliente quiere que lo sorprendas, ¿no? Entonces, cuando ha estado... Sí, eso es importante. Claro, cuando ha estado ya varias veces, pues, ya sabe lo que ofreces. Y nosotros, en hostelería, y sobre todo en un cierto nivel, tenemos que ir un poco por delante. Y tenemos que hacer lo que sea para sorprender a este cliente con algo nuevo, algo que no esperaba, alguna nueva tecnología, unas bañeras de hidromasaje, unos chacuchis, hay que poner algo que le vaya sorprendiendo, ¿no? Y entonces, tenemos previsto el invierno que viene hacer una redecoración total de las habitaciones. No sé si lo haremos en un invierno o quizá en dos, pero hacia allí es hacia donde va. Bueno, a ver, luego me tienes que contar si el cliente es un porcentual alto, fijo, gente reincidente que vuelve al hotel y vuelve al hotel... Tenemos un porcentaje muy alto, sí, sí, de clientes repetidores, efectivamente, y además para nosotros es un orgullo, como lo puedes imaginar. No hay mejor cliente que el cliente repetidor. Y la mejor publicidad. Efectivamente, es así. Entonces, intentamos cuidarlo mucho, pero ciertamente sí que tenemos un porcentaje muy alto. Y además nos gusta, nos ilusiona, que muchas veces conocen al personal ya por su nombre, porque han venido varias veces, etc., etc., y se sienten como en casa. Hablemos luego un poco más, si te parece, nos queda medio programa, y tenemos mucho que hablar de Guadalpí Manus. A tu disposición. Y ustedes recuerden una cosa, si buscan una propiedad en Marbella, Centro y 21 se lo va a resolver. Si la buscan en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, contacten con Centro y 21, y específicamente hoy, con Centro y 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, y además con mucha presencia en Barcelona y en Marbella, estoy seguro que se lo van a agradecer. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Revolta en la tercera parte del programa y les agradecemos mucho que estén ahí, que nos sigan viendo y visualizando siempre, todas las semanas. Estábamos hablando con Ramón, que la verdad es que es una persona súper amable, como pueden ver, y además un magnífico profesional con una trayectoria espectacular, ¿no? Por lo que me has contado. Algo tenemos que hablar luego, en la última parte de eso también, ¿eh? Encantado. ¿Se va a producir una reforma en el hotel? ¿Es lo que estáis buscando? Cuéntame cambios. Sí, sí, ya te comentaba que lo que tenemos previsto es si hacer una reforma integral de la decoración de las habitaciones, buscando esa sorpresa y esa actualización del hotel. Y no sabemos, seguramente lo haremos en dos años, ¿no? Porque, claro, resulta que nos ha costado mucho reposicionar el hotel y tener el hotel, pues, en el éxito comercial que está teniendo ahora mismo, sobre todo en los meses de invierno, ¿no? Que Marbella es un destino muy estacional, no tanto como otros, pero, lógicamente, es un destino... Sí, es un destino estacional porque es un destino, básicamente, de vacación, de verano, ¿no? Aunque el golf es uno de los puntos que nos ayuda a desestacionalizar, pero así y todo, pues... El verano en Marbella es el verano en Marbella. Así y todo, como te digo, pues, y a base, en fin, de mucho trabajo, pues, hemos conseguido posicionar muy bien nuestro hotel y comercialmente funciona muy bien, incluso en invierno. De hecho, hoy está el hotel... Sí, sí, estamos en febrero. Está el hotel de no y está funcionando muy bien. Estamos sacando unas medias de ocupación muy interesantes. Por eso, aunque sabemos que tenemos que hacer esa reforma, pues, no queremos que nos obligue a cerrar el hotel. Porque, claro, si nos obliga a cerrar el hotel, toda esa inercia comercial que hemos conseguido estos últimos años, pues, se corta, perdemos contacto con tu operador, perdemos contacto con clientes, etcétera, etcétera, y después necesitamos unos años de nuevo para reposicionarnos. No, la idea es no tener que cerrar el hotel. Entonces, seguramente haremos la reforma de las habitaciones, que básicamente es una reforma de mobiliario y de decoración. Sí, claro, pero muy importante. Sí, pero quiero decir que no será una obra en sí misma, sino es, pues, una remodelación. Pues, se pintarán de otros colores, se usarán otras texturas, se cambiará el mobiliario, etcétera, etcétera. Y lo que haremos será, lo iremos haciendo por plantas, iremos cerrando la cuarta planta, seguramente, iremos bajando y el resto del hotel lo seguiremos usando. Eso sí, lógicamente, respetando mucho los horarios de trabajo que no interfieran en los horarios que puedan molestar a los clientes, siendo muy escrupulosos con eso y con la limpieza de las zonas comunes, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir, vamos a ir por ahí. Somprender al nuevo y también al repetidor, como decías antes, ¿no? Claro, claro. Que es el... Es muy importante, no para nosotros en general. Desde luego, en la hostelería, yo creo que en cualquier tipo de negocio, tener un cliente fiel es importantísimo. Además, es un cliente al que tú normalmente te puedes dirigir. Siempre. Tu cliente tiene sus datos, entonces, pues tú le puedes incluso pedir su opinión en algunos momentos si necesitas o le puedes presentar cualquier nueva acción que tú vayas a emprender, ¿no? Por ejemplo, este nuevo espacio gastronómico que os comentaba, pues a nosotros nos es mucho más fácil presentarlo dirigiéndolo primero a nuestros clientes. Siempre. A los repetidores, ¿no? En este sentido, pues, como además Marbella es un destino turístico tan cosmopolita, ¿no? Y tan multinacional, pues a nosotros nos permite tener clientes repetidores de todas las nacionalidades, ¿no? Que tengamos quizá un medio predominio del cliente británico, que es el principal cliente de la Costa del Sol. Marbella de la Costa del Sol en general, sí. Sí, pero no pasa como en otros destinos turísticos, donde el británico es el 90% del deso y cuando sufre el británico... Sufre todo. No, gracias a Dios, a Dios y a muchos años de trabajo, Marbella es un destino muy multinacional, donde, y bueno, y nuestro hotel en particular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestros datos, te puedo decir que tenemos aproximadamente un 25-28% de cliente británico, que es el principal cliente... Es importante, pero no principal. Pero, pero, efectivamente, pero después tenemos con un 10%, pues fíjate, tenemos rusos aproximadamente un 10%, tenemos nórdicos entre un 10 y un 15%, tenemos alemanes también alrededor de un 10, un 12%, tenemos del resto de Europa otro 10%, tenemos árabes un porcentaje similar, tenemos clientes españoles, un... En fin, hay un mix que facilita mucho la comercialización y facilita el que, si en algún momento tienes un mercado con problemas, como puede ser que pase del británico con el Brexit o etcétera... Sí, no sabemos lo que va a pasar, exacto. Claro, pues tenemos nosotros más defensa, ¿no? De hecho, el británico ya el año pasado se empezó a notar una leve disminución. Sí. Sí, se empezó a notar, pero yo no creo que sea por el Brexit, sino es más por que se recuperan otras zonas turísticas que han sido, que han estado perjudicadas estos últimos años. También es verdad, sí, sí, problemas. Etcétera, ¿no? Entonces hay un flujo de clientes, lógicamente, que va a buscarlas. Que va a volver a recuperar ese espacio, ¿no? Y nosotros hemos notado, y en general, en Fitur, también este año se ha comentado que se notaba una leve disminución de reservas del cliente británico, pero, a la vez, nosotros hemos notado un incremento del mercado nórdico, ¿no? Sobre todo noruegos y suecos, y un incremento también del mercado ruso, que es un cliente también muy importante para nosotros, ¿no? Por eso te quiero decir que, hombre, nos facilita el podernos dirigir a un cliente. Siempre tenemos algún cliente susceptible de captar para nuestra zona, ¿no? Y facilita el tema. Como otras zonas turísticas, donde cuando el mercado emisor falla, aunque hagas malabarismos, pues poca cosa puedes hacer, porque, simplemente, a lo mejor no hay ni vuelos. Claro, claro, no se puede salir adelante con ello. Oye, el porcentual es pequeño, el español, un 10% más. Sí, alrededor de un 10%, sí. Históricamente este hotel ha tenido un poquito más, no mucho más, nunca ha sido un hotel de mucho mercado español, pero alrededor de un 15%, un 16%, sí que ha tenido. Lo que pasa es que el español, pues, somos un mercado, pues, que ha sufrido mucho, especialmente. Sí, sí, sí. Estos últimos 10 años han sido duros. Y se está recuperando, nosotros estamos recuperando este mercado, pero todavía estamos, ya te digo, en valores del orden del 10%, 12%. Sí, porque también está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Estamos encantados, estamos encantados. Oye, vamos a comentar un poco más, si te parece, en la última parte. Centrado más en ti, a mí me gustaría, a mí me gustan mucho las personas, me gusta, entiéndeme lo que acabo de decir, y me gusta hablar mucho de las personas, y tú eres una institución en este hotel, pero también en la Costa del Sol, por el tiempo que llevas. Bueno, muchas gracias, bueno, sí, llevo, llevo, llevo 30 y, llevo 35 años aquí en la Costa del Sol. Eso no debías haberlo dicho, haber dicho algunas decenas, porque si no... Sí, es una barbaridad, es que se dice, y lo tengo que pensar, y tengo que hacer la cuenta, porque pasa el tiempo, tengo una rapidez. Sí, yo, yo, yo vine, vine aquí en el año 83, yo soy de Menorca, también de un destino turístico. Vengo de familia hotelera, mi familia tiene un pequeño hotelito allí en Menorca, y siempre he estado relacionado con el tema hotelero, ¿no? O sea, tu familia es hotelero, qué curioso, ¿eh? Sí, 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 pequeños hoteleros, bueno, bueno. Tengo un pequeño establecimiento allí en Menorca, sí, sí. Y, bueno, y allí fue donde yo hice, lógicamente, mis primeros pinitos, en los restaurantes, en los bares, en, en fin, en todos los sitios. Y, ya digo, desde el 83, que llegué aquí a Marbella, pues he estado desempeñando, pues funciones ligadas a la dirección de hoteles, prácticamente desde, desde el inicio. En diferentes hoteles, he estado en hoteles aquí, aquí en Marbella, estuve en el hotel con el Rincón Andaluz, que es un hotel que ya no existe con ese nombre, que ha cambiado de nombre. He estado en la zona de, del otro lado de la costa, la zona de Almería. He estado en la zona de Nerja. He estado en la zona de Estepona, donde inauguré un hotel, un hotel de cinco estrellas, que se llama el Hotel Playa Bella. Y que te llevas bien con ellos, evidentemente. Y que te llevas bien con ellos, ciertamente, me llevo muy bien, estoy con mucho cariño. No, yo tengo que decir que mira, todos, en todos los hoteles donde he estado, me he llevado siempre un gran recuerdo y tengo mucho cariño. De hecho, me gusta, de vez en cuando, pues hacer una visita. Y ahora tengo, el otro día lo estaba hablando con un amigo, tengo previsto hacer una visita a Almería, que hace muchos años que no voy, donde también estuve muy bien tratado y muy bien atendido. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos hablando en la última parte del programa. Sí. Y yo, tú fíjate, a mí se me olvida, últimamente lo estoy haciendo, yo tengo una empresa, hombre. Se llama Coaching Golf. Anda, como la radio. Pues sí, efectivamente, es como la radio. Y bueno, nosotros nos dedicamos a temas de formación, de temas de coaching, coaching jugando al golf, coaching para deportistas, coaching ejecutivo con métodos propios, pero se me olvidaba. Y entonces, ahora ya he empezado a mencionarlo porque además me lo decía la audiencia, pero tú no tienes una empresa. Pues sí, sí, sí. Hablamos de Coaching Golf. Claro, claro, usted no, tengo que hacer un programa específico de Coaching Golf un día de estos. Ah, no, que ya tengo 60 en otro lado, pero bueno, eso es otra historia. Cuídense, chao, esperen que voy a tener que cortar con las gafas porque no veo, no veo, este sol de Málaga es una maravilla. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Se nos acaba esto y a mí se me acaba mal, que es una de las cosas que más me molesta, pero bueno, esta es otra historia, volveremos, ¿verdad? Siempre hay una segunda vez o una próxima vez, vamos. Siempre. Permanentemente se echará de menos. Pero estábamos hablando de ti, estábamos hablando de un bagaje profesional amplísimo, de 35 años, 34 años, estabas diciendo. Nos hacemos mayores, sí. Bueno, estamos en la segunda edad. Sí, sí, sí. O en la segunda... Apurándola. O en la segunda parte de nuestra vida, que queda mejor yo, pero bueno, esto es otra historia, como decía Mike Herende. Sí. Cuéntame, Ramón Pons y cuéntame también una anécdota que estábamos hablando. Marco Polachi está andando por aquí. Sí, sí. La audiencia conoce a Marco porque ha estado en más de un programa. ¿Quién no conoce a Marco? Te has sacado una anécdota que nos ha hecho reír a todos, incluida a mi mujer y a mi hija que están por ahí también oyéndolo. Luego nos la cuentas al final que yo creo que puede estar muy bien. ¿Te parece? Sí, sí. Vamos a ello. Pues nada, ¿para dónde voy? Hombre, profesionalmente, yo lo que quiero es, lo que me atrae son los retos difíciles, ¿no? Como este era en su momento. Claro, claro, 2004. Claro, claro. Este en su momento era un reto muy difícil porque yo llegué aquí en 2011 y era el momento en que estaba el hotel en peor, ¿no? En plena crisis. En plena crisis. De hecho, este hotel tenía otro hotel hermano que era el hotel Guadalpín Marbella que desgraciadamente pues tuvo que cerrar en esa época precisamente y eran años muy complicados, ¿no? Y bueno, y el personal estaba muy preocupado, la propiedad también estaba muy preocupada, en fin, cuando hay una situación de esa pues todo pinta mal, ¿no? parece que... Sí, sí, claro, siempre pinta mal. Y bueno, y ha sido una experiencia fantástica, la verdad, y nos ha ayudado pues la circunstancia, el momento económico que ha vivido el país, el cambio de ciclo, etcétera, etcétera, no solo el país, sino en general Europa y bueno, pues hemos salido muy bien. Entonces, yo ahora mismo lo que me planteo es seguir llevando este proyecto adelante, acabar con la reforma que queremos hacer, acabar de posicionar el hotel como uno de los referentes de Marbella y de la Costa del Sol, tanto a nivel hotel como a nivel restauración, como a nivel servicio, etcétera. Yo creo que estamos perfectamente emprobados y vamos perfectamente bien dirigidos y eso es lo que a mí me apetece hacer en los próximos años. Suena muy bien, Claro, ya te digo, este trabajo es un trabajo agradecido, ¿no? Tienes mucho feedback de clientes que acaban siendo tus amigos, pero también del personal que muchas veces pues también acaba siendo amigo, ¿no? Esto es un trabajo en equipo donde todos tenemos que aportar y que muchas veces es difícil porque son muchas personas, aquí por ejemplo somos 200 personas, 200 personas, fíjate, es una plantilla grande, entonces pues ya digo, siempre estableces lazos y siempre acabas con una relación estupenda con la mayor parte de las personas. Esto es en cuanto a mí, en cuanto a lo que yo me gustaría para los próximos años, después ya pues cuando ya el producto esté, yo la verdad que te tengo que decir que personalmente cuando ya las cosas funcionan muy bien no es lo mismo, ya me empieza a aburrir un poco, pero bueno, supongo que todavía tengo para divertirme un tiempo. A mí me pasa lo mismo, me gusta arrancarlo, consolidarlo, pero luego ya... Sí, es que ya cuando las cosas se convierten demasiado en rutinarias, a lo mejor para algún perfil de personas, pues no... Sí, hay personas que les gusta eso, claro. Efectivamente, hay personas que lo que disfrutan con ello, efectivamente, hay personas a lo mejor más metódicas que cuando ya se les ha marcado un verso, pues son muy constantes. A mí me gusta más pues eso, esa magia de cuando puedes crear algo, puedes cambiar algo y puedes hacer que la cosa vaya mejor de lo que estaba yendo. Y bueno, pues lógicamente pues estaremos abiertos a nuevas aventuras y a nuevas empresas en el futuro. Y en cuanto a lo de las... La aventura. Va, va. Venga, cuéntame la que era muy buena. Imagínate que después de tantos años, pues claro, tiene uno muchas anécdotas. Y muchas que no puedes contar como lo estaba diciendo. Hay algunas que no puedo contar porque... por respeto, ¿no? Pero sí, la escelería da para muchísimas, muchísimas anécdotas. Y yo la que te contaba es una muy simpática del mundo del golf hace años ya cuando empezaba un poco el turismo del golf aquí en Marbella o empezaba a crecer considerablemente, pues hubo una época en que venían muy constantemente grupos de jugadores de gol de ingleses, sobre todo, ¿no? De Gran Bretaña. Y yo recuerdo que a mi personal de recepción le llamaba mucho la atención que en aquella época el pasaporte británico ponía la profesión de... Sí, ponía director de empresa o propietario de empresa, casi todos eran directivos. Era directivos. Entonces, a ellos le llamaba mucho la atención y le decían nuestro señor, esto será... Y entonces estaban como muy pendientes de ellos, ¿no? Pero después nos sorprendía que muchos de ellos, muchos grupos enteros, 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 grupos enteros, o sea, llegaban al hotel, dejaban los palos de golf en un sitio que teníamos una sala que teníamos preparada solo para eso y lo recogían el día de irse para que los cargaban otra vez el coche y se lo llevaban. Pero el resto del tiempo estaban todo el día de juerga. No había ido mucho a jugar al golf. No, no, no. Era la excusa perfecta que daban en sus en sus domicilios, no en sus casas para que la señora en cuestión pues lo dejara. Pensara que estaba jugando al golf con los amigos y además estaba haciendo negocios seguro con ellos y venían a Costa del Sol a todos de las acuerdas. Bueno, hay anécdotas y el mundo de la hostelería da pie a cientos de ellas. Yo ahora mientras he hablado con vosotros me venía a la mente una anécdota que me contó que no es mía, que me contó un colega mío de Madrid, del Hotel Palas de Madrid. Todo un hotel. Sí, pues este chaval era jefe de recepción hace muchos años en el Hotel Palas y un día comentando que nosotros empezamos a trabajar en aquella época con clientes americanos y entonces comentando con él lo poco informado que están normalmente los clientes norteamericanos de Europa y de España en particular, es decir, no conocen prácticamente nada. No saben dónde van. Y él me decía, siete, él me decía yo he tenido el caso de una señora en un grupo de americanos de gran lujo que ha llegado al hotel y después de acompañarla en la habitación ha bajado corriendo por la escalera chillando que me han engañado, que me han engañado, que me han engañado y todo el mundo pendiente. Yo he pedido vista mar y mi habitación no tiene vista. No hay vista mar en el Palas de Madrid. No, 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 señora, lo sentimos mucho. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pues hasta aquí hemos llegado porque nos han dicho que al final hemos conseguido llegar a los siete minutos sin problemas y que te agradezco mucho Ramón el tema, ha sido muy agradable. Ha sido un placer para mí también y aquí me tenéis para lo que me gustéis. Señoras, señores, muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por aguantarnos, entre comillas. Y espero que les haya encantado igual que a mí este charla en el Guadalpín Manus con Ramón Pons. Espero que vean muchas veces y que den likes. Aquí nos tienen. Cuídense, chao, chao. Just Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos Hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.